Bienvenidos, hoy jueves 2 de febrero, para mí es un gusto llevar la información por medio del noticiero TRV Edición Digital, de todos los acontecimientos más relevantes La Policía Nacional Civil informó la captura de un conductor que ocasionó un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad. El sujeto fue identificado como Héctor Arturo Mesa Acosta, quien resultó ileso del siniestro vial que afortunadamente solo dejó daños materiales. El accidente tuvo lugar en la Alameda Juan Pablo II, a la altura del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, médico quirúrgico en San Salvador. Acosta arrojó un resultado de 180 miligramos por decilitro de alcohol en prueba de aire expirado. Así lo precisó la PNC, además de indicar que este sujeto enfrentará la justicia y será procesado por el cargo de conducción peligrosa. El director del Fondo Solidario para la Salud, Carlos Núñez, informó que para este 2023 ha sido ampliada la adquisición de tipos de medicamento como parte de las acciones de abastecimiento en las unidades de salud. De acuerdo con el funcionario, el tema de abastecimiento es un pilar de la institución, por lo que se hacen cuatro abastecimientos durante cada año y se hace una inversión de aproximadamente 5 millones para la compra de medicamentos. Sobre las renovaciones que se han hecho en las unidades de salud, Núñez señaló que en 18 meses se han ampliado horarios en 19 unidades, estadísticamente una por mes. Además, se ha trabajado en la infraestructura de las unidades de salud, invertido en la compra de equipo médico para atender de mejor manera a la población. Compartirles lo que sucedió un día como hoy en la historia. El 2 de febrero del año 1977, nace en Barranquilla la cantante y compositora colombiana de pop-rock latino Isabel Ripoll, conocida simplemente como Shakira. Continuamos. Varios animales de diferentes especies fueron liberados por expertos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su hábitat para que sigan cumpliendo su función en la naturaleza. Las autoridades precisaron que se trató de seis mapaches, siete tortugas de bosque y una masacuata, haciendo un total de 14 especies. El MARC detalló que estos animales fueron entregados por personas particulares y agentes de la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil, que los auxiliaron y los llevaron hacia su clínica veterinaria. Las escuelas de las zonas rurales del país son las primeras que se renuevan a escala nacional. Así lo informó el director nacional de obras municipales. Según explicó el funcionario público, la infraestructura, el mobiliario, los baños, los techos, las ventanas y el sistema eléctrico están siendo completamente remodelados en los centros educativos. Todos los proyectos de la zona rural serán similares a los de la zona urbana, solo cambian en extensión, informó el funcionario. Señaló que los directores le han informado que preven un incremento de la matrícula escolar con la renovación de las escuelas que ejecuta el gobierno del presidente Nayib Bukele. Además, invitó a los padres de familia que lleven a sus hijos a los centros escolares para que todos los niños y jóvenes tengan la misma oportunidad de estudiar en las mejores condiciones. Así, concluimos con el resumen del día de hoy. Saludar a los canales que retransmiten nuestro contenido. Hoy es Overradio TV de Costa Rica, Canal BTV, Panamá en las provincias de Bocas del Toro, República de Panamá, Canal 6 de Tecapán, Galeana, Guerrero, México, Canal 10 de Cancún y Canal Efezo Televisión, Puebla, México. Gracias por informarse con nosotros. Gracias por ver el video.